Se presentó acá en la comisaría el señor Néstor Fabián Mereles Adorno, paraguayo mayor de edad, comerciante, domicilio en el barrio San Roque sobre la avenida Irrazábal, a fin de denunciar un supuesto hecho de hurto agravado ocurrido en su domicilio, donde manifiesta que fue hurtado 80 millones de guaraníes aproximadamente y un revólver de la marca Tauros. ¿Esto habría ocurrido en horas de la tarde y de noche, su oficial, no? Entre las 18 y 45, 21 y 30 horas, aproximadamente, según él mismo, se ausentó para la iglesia y al retornar encontró la puerta de acceso violentado. ¿Y él informó por qué tenía esa cantidad de dinero en su casa o a qué se dedica esta persona? Se dedica a comerciante bombero. Su ahorro tenía guardado detrás de su ropero y el arma de fuego en un placar en la sala. ¿El domicilio contaba con circuito cerrado? Según él mismo, no. No tiene. Bien. Y con respecto al arma, también un arma de fuego hurtaron del domicilio, ¿no? Sí, así mismo. Con cinco cartuchos. ¿Y el arma que él denuncia, esta era un arma que tenía en su posición a su nombre? Sí, así mismo. ¿Tenía los debidos papeles? Sí. Y después se convocó a personal de criminalística, de investigación, se dirigieron el lugar para el procedimiento de rigor a fin de recabar algunas informaciones. Aparentemente, según lo que se puede suponer, ¿no? Las personas sabrían de la existencia de este dinero dentro del domicilio, ¿no? ¿Fueron directamente ahí o revolvieron todo el domicilio? Sí, y revolvieron. Encontraron su pertenencia en el piso, pero tenían bien guardado su dinero, cual encontró el supuesto autor. Con respecto al trabajo de investigación, ¿los vecinos pudieron ver algo, pudieron observar algún movimiento sospechoso, ya que es una hora muy transitada todavía en el horario que ocurrió? Y sí, es transitado y están recabando algunas informaciones, si hay circuitos cerrados, hay inmediaciones, si alguna persona pudo observar algo. ¿Hasta ahora no hay ningún sospechoso, ninguna causa aparente que les pueda llevar hacia algún sospechoso? Y sospechoso que ellos manejan, todavía no hay nada. Personal e investigaciones están en el lugar en este momento realizando las evaluaciones.